Hola, ¿qué tal? Hoy los voy a invitar a que se matriculen en una clase. Hoy vamos a un programa que podría ser como una clase, un aprendizaje. No sé casi nada del tema, por eso tengo que traer a una persona experta, pero sobre todo lo más importante es que después de atender y escuchar podemos tener herramientas para mejorar nuestra vida. Sí, aunque suene increíble, herramientas para que nuestra vida, la vida de cada uno de los que nos está viendo, pueda ser diferente, pueda ser más agradable y pueda tener la abundancia. ¿En qué nivel? En todos los niveles. Entonces nuestro programa se llama Los 5 permisos para tu mágica abundancia. Aprendamos entonces con nosotras Liliana Becerra Ro y ella nos va a explicar y nos va a aclarar este tema que nos va a generar, aunque suene increíble, mejor calidad de vida. Liliana, muchas gracias por estar aquí. Pues Gloria, muchísimas gracias por la invitación. Extrañaba este espacio, hace rato no lo teníamos, así que feliz de estar aquí con usted para que hablemos de estos cinco permisos que todos tenemos en nuestra alma y que nos pertenecen solo a nosotros. Bueno, pero arranquemos por el comienzo, como se dice. ¿Quién es Liliana Becerra? Liliana Becerra Ro es una arquitecta experta en Feng Shui y filosofías orientales. Yo soy arquitecta de Cali, estudié en Cali y vivo hace ya 18 años aquí en Bogotá y pues tengo mi oficina de diseño con Feng Shui, hago muchos proyectos con Feng Shui y también tengo como mi otro lado un poco más, no diría que espiritual, sino más como el entendimiento de nosotros como humanos y me muevo como entre el diseño y la arquitectura y entre entender la existencia a través de filosofías orientales que nos llevan muchos años, entendiendo desde muchas otras ópticas un poco más como en quinta dimensión, como en una conciencia como diferente a la que tenemos nosotros aquí en el occidente. Pero ¿cómo salta una arquitecta normalita y corriente, graduada en una universidad? ¿Cómo salta a esa temática? ¿Cómo fue el camino para ir llegando a filosofías orientales, a Feng Shui, que nos tienes que explicar un poco qué es? ¿Cómo cambiaste tú o se te abrió el horizonte para llegar a estos temas? Pues la verdad yo toda la vida quise ser arquitecta y de hecho trabajé en Cali pues en varios proyectos que tenían que ver con urbanismo y me fui a estudiar precisamente urbanismo a Roma, a la Universidad de los Estudios y allí era una época donde no era tan fácil Gloria ir a estudiar por fuera hace ya diría yo casi 30 años y en mis tiempos libres me metí a un departamento de ciencias orientales en la universidad y pues eso es otro mundo pues las culturas, las dinastías chinas son muy románticos con los símbolos entonces porque los jarrones eran de una forma como veían el tiempo, como veían el espacio y pues yo creo que creyendo que uno ha vivido otras vidas yo creo que en otra vida yo tuve que ser como de esa tierra porque todo me hacía sentido, toda la información que recibía de los cinco elementos, de ver los espacios no como simples muros sino como energía contenida que nos de alguna manera nos conectaba también a nosotros pues entendí que la forma de ver la existencia va más allá de nuestro alto, ancho y largo y que esto es como una quinta dimensión en la que ya todos tenemos la capacidad de nadar y de conectarnos entonces de allí en la misma universidad se te habla el camino de las filosofías orientales y cómo llega el Feng Shui entonces de qué manera vas encajando y vas haciendo cada uno de esos pasos la verdad es que cuando uno empieza a ver las dinastías hay unas dinastías que se caracterizan por ciertos temas ya como al final de estas dinastías como tan nobles en la china llegaron los llegaron los ingleses digamos que a colonizar la china y había una historia muy linda era que los ingleses trazaban sus líneas de ferrocarril no por su técnica ni su ingeniería sino por donde los sabios del Feng Shui les decían que tenían que trazarlas entonces como pueden ver la técnica y lo espiritual o la técnica y lo energético son inseparables entonces yo empecé a ver que eso tenía mucha conexión con mí con mi parte arquitectónica con la forma de ver el espacio como arquitecta llegué a cali trabajé varios años en la alcaldía de cali pensando en que había que conservar los edificios maravillosos de cali cuidarla el verde que ya saben que cali es un verde exuberante que creo que ahorita eso es lo que se nota más en esta ciudad y entonces di como un salto cuántico tuve la oportunidad de conocer a alguien que me abrió otro camino y me dijo Liliana y usted por qué no se dedica a eso y me abrió la posibilidad de ver la vida sin miedo en otras dimensiones y bueno y aquí llevo ya todo este tiempo 25 años ya trabajando en esto y me hace mucho muy feliz me hace muy feliz ver la vida con unos ojos un poco más en perspectiva y no tan no tan encajado en lo que hemos vivido viviendo el occidente durante muchos muchos años bueno como esto es una conversación contigo quiero preguntarte el espacio el espacio es fundamental en la construcción de de salud emocional y mental el espacio ayuda el espacio ayuda un espacio cargado de mala de buena energía ayuda a que estés mejor y que te sientas mejor claro que sí y de hecho por eso el espacio que se trata en el libro sobre en mi libro que acabo de sacar los cinco permisos tu mágica abundancia es uno de los cinco permisos y resulta que indiscutiblemente estamos inmersos en un espacio y hay una relación de doble vía espacio persona persona espacio espacio ser ser espacio entonces estoy como la persona con persona de la misma manera pero en sentido contrario pero así es es una relación de doble vía que siempre existe y así como sea el espacio nosotros nos vemos impactados y eso la gente lo debe entender y creo que cada vez la gente lo entiende más y así como nosotros vibramos nuestro espacio también lo hacen y eso sí que lo viví cuando estuvimos en el 2020 encerrados en nuestras casas y agradecí infinitamente haberle aplicado a mi casa feng shui porque a pesar del encierro fue absolutamente feliz porque tenía una un espacio digamos que pensado en armonía no necesariamente con cosas lujos ni nada de de nada de opulencia pero si espacios ordenados limpios con objetos que me hacían sentido no tenía nada que no me que no me gustara y por eso el espacio impacta de forma directa sobre las personas entonces la gente ya en este momento la humanidad está observando esas relaciones no como un irreal no como un intangible ya cada vez la gente lo está sintiendo como una realidad que impacta sus emociones impacta su vida incluso impacta su abundancia voy a hacer una pregunta que ver y es como un salto de garrocha porque no tiene que ver con eso qué va a pasar con los niños de gaza a ver después de esos espacios o de ucrania liviana esto marca esto nos va a marcar decir qué va a pasar aquí cuando hay una destrucción tan masiva qué va a pasar con la salud emocional eso tiene sanación lo que pasa es que usted sabe doctora gloria que cuando uno habla de los niños creo que hay una etapa hasta los siete años que es importante corríjame si es otra otra etapa o son más años y resulta que cuando yo veo estos niños desarraigados sin polvo a tierra sin un espacio que los contenga se van a sentir como unas veletas al viento entonces sí o sí así como estábamos en la barriga de la mamá y estábamos contenidos todo es un asunto de espacio diferentes espacios en diferentes niveles entonces sobre todo estos niños que apenas están como estructurando su energía física espiritual y mental y energética además si no tienen un espacio que los contenga se van a sentir absolutamente desarraigados y eso sí es clarísimo que tiene que ver con sus emociones como cómo va a sentir la libertad si no tiene la diferencia entre estar afuera y adentro cómo se va a sentir parte de algo si no hay unos muros y ese hogar de hoguera que los contenga creo que la crisis no es ahora gloria creo que la crisis va a ser después cuando esos niños tengan 18 17 años y doy otro ejemplo muy real qué espacio tenemos a través de las redes qué espacio tenemos a través del celular es un espacio virtual que si bien es cierto nos mantiene una relación en foco no hay una relación de entorno entonces ahora nos relacionamos a través del celular esto es muy bueno porque es fácil que nos comuniquemos pero cómo se relacionan ahorita los jóvenes cuál es el espacio que los contiene entonces no es un espacio que habrá sin contenga sino que es un espacio leal que nos pone en foco y cuando ese foco se pierde qué pasa con la contención entonces sí creo que el problema grave no va a ser ahora creo que el problema realmente desafiante para la humanidad es cuando estos niños de gaza de ucrania de colombia de toda la gente que que pronto está en un conflicto de algún tipo se van a sentir totalmente desarraigados vamos a continuar ahora después de comerciales ya regresamos con revolturas la voz de nuestra gente un lugar donde se da cita el congresista josé alberto tejada y la comunidad un espacio para el diálogo el debate la ciudadanía los emprendedores el campo y el territorio aquí usted no sólo escucha sobre política sino también opina pregunta sobre ella la voz de nuestra gente todos los viernes a las seis de la tarde por el canal 2 el canal de nuestra gente estamos con revolturas julianna es muy importante lo que me acaba de decir lo de las redes no es eso pero uno puede limpiar espacios es decir listo entonces ya quedó marcado y He escuchado en lo elemental que se defensa en Chuy que de pronto tener una casa cerca a un cementerio o a un lugar donde ha habido una tragedia, el aire queda contaminado, la energía está contaminada. ¿Hay manera de limpiar o realmente hay espacios más limpios que otros de acuerdo a la historia de este espacio y a la historia de los humanos? ¿Hay manera de limpiar? ¿Se acuerda que alguna vez en una de nuestras conversaciones hablábamos de los campos mórficos? ¿Se acuerda? Pues sí, es algo así. Los campos mórficos lo manifiestan muy bien. Hay unas energías que se contienen y que se van intercambiando información de acuerdo a lo que sucede. Pasa exactamente lo mismo cuando un espacio vibra bien, cuando un espacio ha tenido algún suceso violento, cuando ha habido alguna situación de tristeza, como también ha habido una situación de felicidad. Entonces, eso dentro de todas estas filosofías espaciales o de energía del espacio, se hablan de memorias de los espacios. Y con el tiempo esas memorias, como todo, pueden depurarse y pueden volverse a sanar. Pero lleva tiempo. Lo que pasa es que si no estamos conscientes de que eso pasa, ¿cómo vamos a empezar a depurarlos? Entonces, incluso cosas tan sencillas como los gritos. Los gritos elevan la frecuencia de un espacio, pero no la elevan en armonía ni en unas frecuencias chéveres, sino que las elevan en unas frecuencias que finalmente van a generar mucha energía yang, que es la energía fuerte del movimiento, de lo extenso. Y eso puede impactar, por ejemplo, a un niño que tenga, por ejemplo, problemas de concentración. Los colores también tienen que ver mucho con eso, porque hay colores que son que vibran más alto que otros. Miren, esta es una teoría, Gloria, tan infinita y tan poderosa que si pudiéramos verlo, ver esta teoría o esta forma de ver los espacios desde, ¿qué le digo yo? Con una visión y con una mente un poco más abierta y dejar de pensar que es religión, que es charlatanería, que es digamos que superficial, es brujería, pues sí que nos ayudaría a tener una vida más tranquila. Hay que abrir la mente, hay que abrir la mente y sobre todo empezar a escuchar el espíritu, que en esta época cada vez tenemos más claridad de lo que nos dice nuestro espíritu y nuestra intuición. Es una época maravillosa para la humanidad a pesar de las situaciones reales y en tercera dimensión que vivimos, sino que ya estamos más conscientes y todos, absolutamente todos, estamos vibrando mucho más alto. Y la energía, somos seres de energía, ¿por qué nunca se explicó esto antes y los orientales ya lo sabían? ¿Qué hizo que se embolatara ese concepto, Liliana? Yo pienso que eso han sido las etapas en gloria de la humanidad. Yo en estos días revisando unos libros, revisando un libro específicamente, veía que la humanidad ha venido teniendo como unas temporadas grandes. Y resulta que, yo no sé si es esto de la nueva era, si es, si hablamos de astrología, lo que está pasando con acuario arriba, pues hemos venido caminando y trasegando como unas temporadas fuertes. Por ejemplo, recuerden de la época de la industrialización. ¿A quién le va a interesar? Y eso que me estoy hablando solamente del siglo pasado. ¿A quién le va a interesar hablar de energía si lo que necesitamos es que las industrias produzcan y técnicamente los engranajes funcionen y estén engrasados? ¿Sí me entienden? ¿A quién le va a interesar hablar de energía si al final lo que nos interesa es vender mucho? Cuando hubo la tendencia o esa oleada de los negocios inmobiliarios. Es que hemos venido teniendo unas épocas muy, digamos, muy marcadas donde este tema de la energía se ha venido relegando. Pero como ahorita estamos, el universo, este planeta y la humanidad se están moviendo en otra dimensión, que es lo que hablamos de la era de acuario, que qué pesar que le dieron, no le dieron tan buena prensa, pues ya estamos otra vez como renaciendo, como quitándonos los velos. Y entonces estamos más receptivos a estos temas. Es que creo que no necesitamos más que ver nuestro entorno y decir, es que ya la gente habla más de estos temas. Antes ni los hablaba. Yo me acuerdo cuando yo empecé esto hace casi 30 años, que mis compañeros arquitectos me decían, Liliana, vos cómo te metiste en eso? Estás loca. Te van a decir bruja. Y cuántas brujas, cuántas brujas no me aguanté yo, que con tanta gente que me encontré en Lilith, en lo que existe hablando de Feng Shui. Y miren que ahorita hago arquitectura con Feng Shui y tengo ya la suerte que me publican los proyectos que tienen con Feng Shui. ¿Ustedes creen que hace 20 años me iban a publicar un proyecto de arquitectura con Feng Shui? No. Estamos en una época chévere, mucha violencia, pero yo creo que es esa transición en que estamos. Hay que confiar. ¿Tú eres optimista? Soy optimista porque me cansé de ser pesimista. Me dolía mucho todo. Me dolía la gente, me dolía en lo que a veces nos dejamos meter, me dolía los animales, me dolía el planeta, me dolía mi familia, me dolía mis amigos, me dolía el mundo. Y yo dije, bueno, entonces te duele, ¿qué vas a hacer? Y un poco ese me dolía fue, digamos, el último impulso que tuve o la última invitación que mi alma me dio a escribir el libro que escribí, que salió hace poco. Porque yo dije, bueno, entonces hay cosas que a mí me han funcionado y por qué no hablar de esas cosas para que la gente sienta que no está tan mal todo, empezando porque nosotros no estamos tan mal. Es que nos han vendido unas ideas de, pues esas creencias, Gloria, no se puede, las cosas no son fáciles, hay que camellar como un no sé cómo para poder lograrlo. Y resulta que la magia sí está en nosotros. Entonces decidí ser optimista y hay otra cosa que suena cliché, pero me vivo el día al día, me vivo la vida al día. Porque han pasado tantas cosas locas, unas cosas que uno dice, Dios mío, qué locura en estos días, no, hace rato, a inicio del año, es una noticia tan absurda como que un niño se cayó de una maca y se murió. Y yo decía, a ver, o sea, ahorita como que todo el mundo se muere. Antes se moría porque estaba enfermo, porque ya tenía mucha edad, porque estaba viejito. Y ahora la gente se muere de unas cosas que yo digo, si esta es la señal, mientras que algo me pasa y me muero, voy a gozarme la vida. Y tengo una frase, Gloria, que me encanta, es prefiero hacer que no hacer. Entonces hago todo lo que me, lo que me guste y lo que no tampoco también estoy aprendiendo a hacerlo porque, porque quiero moverme. Hay que moverse porque si no nos movemos, pues la energía se nos baja de onda. Contagiamos energía. Alguien se acerca a ti y sale diferente y alguien se acerca a una persona amargada y queda contaminada. Pues yo creo que sí, eso nos pasa a todos, ¿no? Hay espacios donde usted no quiere estar. Hay espacios donde uno no quiere estar. Hay lugares de la ciudad donde uno quiere estar y no importa si es feo o bonito. Hay lugares que no son lo más bonito, pero, pero se siente algo especial. Hay personas con las que uno se conecta más y si sabe que cada vez descubro que que en el conocimiento está el entendimiento, porque cuando uno conoce cosas, por ejemplo, si yo sé que al frente mío tengo una persona que vibra de cierta manera, pues ya voy frente a ella entendiendo cuál es su esencia. Porque antes uno, pues tantos juicios, ah, es que es marginada, ah, es que es creída, ah, es que es amargada y resulta que detrás de eso no es que haya una historia, hay una energía. La historia se hace con esa energía, pero detrás de eso hay una energía. Entonces, cuando uno lo entiende así, se vuelve la vida tan fácil, hasta optimista, porque uno dice, ah, pues es así para que me engancho. Es, 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 sabe que la vida está más fácil, como tenemos tantas herramientas ahora y la gente, y estamos tan dispuestos a oír y a entender otras cosas, pues creo que la vida se ha vuelto un poco más, más bondadosa. ¿Qué te lleva a escribir de toda esta historia que me estás contando? Bueno, aquí está el libro de Liliana, lo tienes, me imagino también, los cinco permisos, los cinco permisos para tu mágica abundancia. Entonces, ¿qué lleva a escribir el libro? ¿Qué haces de resumen? ¿Qué hay de conocimiento externo? ¿Qué hay de intuición, conocimiento personal, sabiduría interior? ¿Cómo se llega a este libro, Liliana? Yo me lo pregunto también, en estos días he tenido muy presente este asunto del tiempo y el espacio. Gloria, no hay ni tiempo ni espacio. ¿Sabe cuánto me demoré en escribir este libro? Veinte años. Yo decía, Dios mío, ¿cómo me demoré veinte años? Y si he hecho, y si miro para atrás, creo que no ha pasado el tiempo. Entonces, es todo lo anterior que usted me dice, es aprendizaje, es querer aprender, es conocimiento, es experiencia, es energía también, porque me gusta mucho comunicar, me gusta interrelacionarme con la gente. Y yo digo, y se lo he dicho a otras personas, que ese libro soy yo, pero en letras, porque intenté que el libro fuera cuando yo hago mis lives o cuando me invitan a alguna conferencia. A veces hay gente que no le gusta, a veces sí, trato de llevar de la forma más práctica esta información, porque hubo una época en que solamente esta información era para gurús, y que pues que había que hacer unas filas y inscribirse a 50 mil cosas para poder que el gurú te hablara. Pero ya los gurús somos todos, porque es que esta información está en el alma de todos. Entonces, quiero, fue todas las anteriores, aprendí, viví, tuve experiencias, inclusive mis propias experiencias, apliqué conmigo estas teorías, y me ha funcionado. Con sube y bajas, lo que es en la vida de uno, una montaña rusa, pero el libro es muy práctico, y entonces eso era lo que yo quería para la gente, que la gente lo leyera, eso sí, lo tiene que leer, porque me ha pasado mucho, que Lili, es que hay una página que no sale, resulta que se le olvidó leer la página anterior, eso también nos invita un poco a ser juiciosos con la lectura. Pero, pero, quiero que, mi intención era que fuera un libro práctico y que nos sirviera. ¿Qué sabe qué? Que nos devolviera el valor que nosotros mismos nos hemos quitado a nosotros mismos, o que alguien sin quererlo nos quitó. Entonces, este libro nos enseña, nos muestra los cinco permisos que son de nosotros intransferibles, y que son todos mágicos. Ninguno es mejor que otro, y que todos son mágicos. Hay una frase, ya se nos va a cobrar el programa, pero es una frase con la cual quiero que hablemos, si conoces la fecha de nacimiento de una persona, conocerás sus gracias y sus desgracias. Entonces, Liliana, ¿yo me puedo apoderar de una persona y manejar una situación si yo conozco el libro? Sí. Digámosle una forma más que... ¿Me convierto en una manipuladora y muevo los hilos de acuerdo a mi interés? Sí, pero yo se la pongo de otra forma. Como estamos en una época de pensar más en un bien colectivo y en los demás, yo lo vería así. Eso es posible. Yo lo vería mejor así. A través de su fecha de nacimiento y este libro, yo podría entender aún más a las personas que tengo al frente. Y en lugar de aprovecharme, eso ya dependerá de cada persona. Pero si soy maldadosa, aprovecho la situación. ¿Y se me devuelve? Yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Dígame si tenemos tiempo. Si yo sé que yo estoy frente con el libro y busco el permiso uno y estoy frente a una persona oveja que es totalmente enamorada del amor y yo soy un vividor, ¿de acuerdo? Y digo, ¿a esta persona es oveja y a ella le gusta que le hablen cosas bonitas, que la enamoren? Es posible que sí. Pero la oveja, a su vez, tiene también sus mecanismos para entender si ese vividor, por poner una historia de novela, cómo lo está haciendo conmigo. Porque es que son muchas variables alrededor de eso. En el fondo hay una cosa que en el libro hablo de la actitud. La actitud es como ese poder interior que todos tenemos que poner en marcha, porque a veces nos la ponemos en marcha, para poder coger esos manipuladores energéticos y darle su merecido. Porque esa actitud que yo pueda tener es la que me puede salvar de esas manipulaciones y si lo haces mal y si este vividor que se está aprovechando de esa persona oveja lo hace mal tarde o temprano, va a recibir su merecido. Y eso se habla en términos de karma, pero ojo, no karma el castigo, sino la acción a una reacción, la reacción a una acción. Siempre, hasta la más mínima movida de un alfiler tiene su karma, o sea que tiene su reacción. Entonces, si la gente tuviera claro eso, se cuidaría más de manipular, se cuidaría más de ser maldadosa. Bueno, todas estas cosas que sabemos que nos pueden pasar. Y con la política y con los presidentes de los países y esto, ¿uno puede conocer algo? ¿Los países, las naciones tienen energía y fecha de nacimiento? Claro. Ahora que usted me habla de eso, la semana pasada me entrevistaron en Blue y ellos saben que ellos hablan mucho de política y hablan mucho de estos temas. De hecho, a veces que me invitan, yo digo, ay Dios mío, ¿con qué me irán a salir? Porque pues hay personas muy incisivas. Y sabe que estuvo mucho a ver el programa porque estuvimos hablando del mundo en el 2024 y le pusimos a los líderes, que ellos me preguntaron, al mundo y a Colombia un animal del calendario chino, que es uno de los permisos del libro. Y estuvimos hablando de Colombia. Estuvimos hablando que Colombia energéticamente es un caballo de fuego. Haga usted, Gloria, la abstracción mental de cómo es un caballo de fuego. Por eso los colombianos somos tan apasionados. Yo decía que nos apasiona el fútbol, la política, las reinas, el reinado del aguacate, la influencer que sale y se cambió el pelo. O sea, somos muy apasionados y eso también nos hace especiales. Pero todos los líderes mundiales tienen una energía. Y sabe que cuando yo digo, nos pusimos a analizar a Bukele, analizamos a Trump, a varios personajes, pues hasta interesante ver energéticamente cómo se mueven ellos para saber, desde esta teoría, cómo una tendencia energética para dónde podría ir ese país o ese líder mundial. A mí eso me parece muy interesante, es chévere hasta hacer un programa de qué animal es cada país para ver y entender por qué se mueve así y eso a dónde lo puede llevar. Pero si Colombia es un caballo de fuego, es como si no nos derrotara a nadie. Yo lo que pasa es que creo que Colombia se ahoga en su misma expansión. Como el fuego se mueve entre el caos y la expansión, a veces tenemos temporadas en que nos vamos para el caos, pero también tenemos expansión. Es que yo me ponía a ver, sí, un país pequeñito, apenas ahora nos estamos poniendo en el radar a nivel mundial, nos ha costado. Pero al final entendemos, Gloria, que somos un país como alegre, no de que hay el país más alegre del mundo, no tenemos pasión. No sé qué país, qué animal sería Ecuador o Bolivia, pero digamos que somos un país bastante expansivo y a mí eso me gusta. Y el caballo es móvil, entonces aquí pasan cosas todos los días, violetas, alegres, todo. Yo decía, ¿será que tanta fiesta en este país obedece a que seamos un caballo de fuego? Fiesta en Nariño, los carnavales, la fiesta en los llanos, nos la pasamos de fiesta. Pero me gusta mi país, me gusta la energía caballo. Es una energía muy, muy, muy de sol, muy de brillo, muy de luz. Y bueno, eso es lo que somos como país. Y qué bien, pero se nos acabó el programa y no hemos hablado del libro, pero que eso significa que tenemos que continuar. Ha sido muy interesante y muy chévere. Y creo que vamos a continuar entonces ahora sí con el libro, Los permisos para la abundancia. Es increíble que podamos tener herramientas para vivir mejor. Hay que usarlas, allí están. Liliana, muchísimas gracias. Ustedes están invitados para que continúen. Les dije que esto era una clase, un aprendizaje para aprender a vivir la vida de otra manera. Y como dice la famosísima frase que repetimos tanto, la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Invitados para la próxima semana. Muchas gracias, que la pasen bien. A ustedes, gracias.